¡Holi! ¡Holi, bellos míos! ¿Cómo están? ¡Soy yo, Martina! ¡Tú inocente, amiga! Ayer terminé de filmar el documental. Ahí estoy. Estoy muy iluminada. Estoy demasiado iluminada. Ahí está. No, pero me gusta más así, más oscureli. Sí, sí, me gusta más. No, no. Estoy baqueteado, ¿eh? Estuve unos días como re pesados. Pesados de laburo, me refiero. Ayer fue un día de filmación como re intenso. Muchísimas horas, tipo. Me fui a la mañana, volví como a las 9, 10 de la noche. Igual volví muy contenta porque, nada, obviamente todavía no vi el material. Pero, ¿vieron cuánto sentís? Está bien. Está bien. Como, yo me re doy cuenta en el momento. Si ya está bien o está mal. Lo único que sí va a quedar como Titanic, me parece. Tipo, largo, largo, ¿eh? Ay, ojalá que no les joda. Ay, ojalá que no les joda. Es que el tema que, ¿viste? Cuando sentís que no puedo cortar nada. Bueno, igual después voy a ver. Voy a intentar achurar lo más que pueda o editar lo mejor que pueda. Para que no quede tan largo. Pero, todo es medio importante. Como para, como que... Igual nada, chicos, le ponen pausa y lo continúan después. Me encantan largos, ¿no, chicos? Pero se van a arrepentir de lo que están diciendo, ¿eh? Si yo les digo 3 horas, ¿qué onda? Ya no sé si les va a gustar largo. Yo supongo que cuando dicen largo se refieren, bueno, en vez de que dure 1 hora y 20, que dure 1 hora y 40. Bueno, bancamos. Pero una cosa es que dure 1 hora y 40, otra cosa es que dure 3 horas. Ni Titanic se atrevió a tanto. Igual como, ¿vieron? Como que va a estar un par de días, tipo, se sube el viernes y 6 de junio a las 21 horas y queda todo el fin de semana habilitado. O sea que, digo, no es que hay, lo tienen que ver esa noche, lo pueden ver. Los acompaño en dos cenas. ¿Vieron cómo los streams? Cenan dos veces. Estás medio caiducci. No, no estoy caiducci. Estoy cansado. Estoy un poco cansado. Nada más. Estoy como muy agotado de tanto laburo. Como que necesitaría, tipo, un descanso. Pero obviamente no lo voy a tener y no me lo voy a dar porque yo no sirvo para descansar. Soy una máquina de trabajar. Yo me lo miro entero. Hacé capítulos, pero no puedo hacer capítulos. Chicos, imagínense que les cobro. Les cobro y les digo, bueno, esto era el capítulo 1. ¿Quieren el capítulo 2? Apagar la prata. No, no puedo hacer eso. Estaría buenísimo el que lo hiciera. Ay, gracias. Lo voy a hacer. Bueno, esto que pagaron es el capítulo 1. Si quieren tiene que pagar el capítulo 2 después. Sí, cobra por capítulos. No, chicos, no puedo hacer una estafa. Me están proponiendo una estafa. O sea, me están proponiendo que los estafen a ustedes mismos, pero además son como tiene el complejo ese de Estocolmo, se dice. Como los que se enamoran en su captor. Porque son ustedes los perjudicados con esto. Pero, ¿entienden? Es como, son Nerea. Son estafas Bainerea. Tipo, se estafan a ustedes mismos. No sería la primera vez. Bueno, bueno, a ti, bueno, bueno. Mira, no te baneo porque pagan la prata. Sí, Martina, son nuestra secuestradora. Martín Sirio, la serie. Sí, le voy a cambiar el nombre. Cuando me digan, pero no se llama el documental. No, la serie. Sí me se llamó la serie. Sí, le voy a gaslighting. Y cuando me saquen. No, no, pero la foto dice el documental. La editaron. Mentira, mentirosa. Hashtag en vivo. Ay, ese streaming con a perseguir de por vida. Algún día tenemos que verlo, ¿eh? En vivo. Tipo, una noche. Alguna noche de esas que yo prometí que jamás voy a ser extensible. Tenemos que ver hashtag en vivo. Total, este también dura tres horas. Pero ese era, había que ver esas tres horas, ¿eh? Terminabas. Uf, yo ni lo vi. Mira, con eso lo digo todo. Y eso que yo estuve ahí. O sea, imagínense ustedes que lo vieron. No, no, no. Además que se hizo muy largo. Muy largo. Quedó como, creo que eran más de tres horas todavía. Y medio, tres horas que no pasaba nada. Era como, uy, había que bancar esas tres horas, ¿eh? Soldados ustedes. Soldados. Después de eso van a la guerra. Se van a cualquier cosa, chicos. Habría que darles un diploma. Todos los que compraron la entrada para hashtag en vivo hay que darles un diploma. Por bancadores. Maratea estaba tan en una que ni se habrá enterado. Estábamos todos en una. Ahí nadie no estaba en una. Nadie. Nadie. No sé si alguien ahí no se quería a Petit Suisse. Ay, yo me acuerdo. Había una toma que, no sé, creo que debe haber salido, imagino. Creo que estaba... Ay, no me acuerdo. Yo, era un momento que yo no participaba. Y yo estaba sentado al lado de, no me acuerdo quién. Y me acuerdo que yo estaba con la cara de or... Yo ya me daba cuenta que era insostenible eso. O sea, yo en el momento ya me daba cuenta. Decía, esto no es orgánico. No es gracioso. Nos estamos riendo todos muy de compromiso. Viste cuando te das cuenta que la risa está empujada. Cuando nadie se está riendo en serio. Acá estamos todos careteándola. Estamos todos dándolo mejor. Pero viste cuando no hay química. Que es muy loco porque todos teníamos química en sí. Pero bueno, nada. En vivo no tuvimos química. Se ve. O algo falló. Yo qué sé. Y en un momento supongo que la cámara me habrá tomado. Porque se acerca un productor y me dice, Martín, cambia la cara. Se ve que tiene una cara de or... La cara de no puedo más. No puedo más. Y que faltaban como tres secciones. Tipo la parte que Lucas bailaba. Creo que mi propia parte. O mi parte ya había pasado. No, si yo puse cara de c***. Pues mi parte ya había pasado. Porque yo me relajo cuando ya lo importa. Tipo, donde yo estoy más tenso sin mi parte. Porque es la parte que quiero que salga bien. Si o sí. Creo que era cuando estaba Lizardo y Santi. ¿Saben qué? Yo tengo que invitar a Santi Maratea. Y que tenemos que verlo juntos. Hashtag en vivo. Tenemos que verlo juntos. Siempre digo lo mismo igual, ¿eh? Y nunca... Pero tengo que mandar un mensaje. Vas a acabar. Bueno, ahora está con todo el tema independiente. Está a mil. Tipo, no le voy a escribir. Ay, Santi, venite ahora. Tipo, justo ahora. Pobre, que estás reocupado. Sí, ahora. Es más, ya. Venite ahora que hacemos un extensible. Yo me compré la entrada pero me olvidé de verlo. De la que me salvé. Sí, de la que te salvaste. Gracias. Gracias al cielo. ¿Qué te olvidaste? Dame consejo. Necesito coger... Fiki, fiki. Pero me siento gorda y no me animo. Pienso que no les voy a gustar. Ay. La gorda triste... No. No, no, no. La gorda a la quiero alegre. La quiero alegre. La quiero despampanante. La quiero atrevida. Y muy atorranta. Y no la quiero mala vibra. La gorda a la vibra, no. No. Igual, pobre chica. Estoy acomplejada. Y nosotros afuera. Gorda a la vibra. No, no, no. No. Mirá. Yo te voy a decir una cosa. Mirame. Eo. Eo. Vos no sos así. No. Escúchame. Yo he pasado por todos los cuerpos, chicos. Yo tuve cuerpo hegemónico. Yo fui gorda. Yo fui crudivegana. Yo fui raquítica. Yo estuve al borde de la muerte. Yo pese 55. Quiero si pese también 120. Yo pesé todos los kilos que se pueda pesar un ser humano. ¿Y saben qué? Siempre cojito. Siempre. Porque no pasa por el cuerpo. O sea, yo lo que pienso es. Obviamente hay gente que no le vas a gustar gorda. Como gente que no le vas a gustar. ¿Qué pasó? ¿Se apagó una luz o yo estoy flasheando? Fue Walter. Fue Walter. Fue esta. La gorda mala vibra. Esta me tira el stream abajo. Está llamando a Fivertel. Corte el internet a este p*** de mierda. Jesús. No. Mirá. Hay gente que le vas a gustar o no le vas a gustar. Si sos gorda hay gente que no le vas a gustar. A gente que le vas a gustar si sos flaco o lo mismo. O sea, es así, chicos. Es así. Ahora, el momento que estás en la cama. Primero, si vos alguien ya te eligió y ya le gustaste. Ya sabe que sos gorda. Tipo, ya está. No es que. Porque vieron que también está mucho la gorda ocultista. Que se pone tipo como medio la frazada encima. Para que nadie se dé cuenta que sos gorda. Nos damos cuenta todos. Porque sos una persona con una frazada. Que se ponen tipo un poncho o algo. Y se parecen una piñata. Además, tipo, aunque te cubras con todo. Lo vemos, lo vemos. Entonces, a lo que yo voy con esto es. La persona que está con vos ya sabe que sos gorda. Y si está con vos. Y se puso a hablar con vos. Y dijo, che, garche. Después, ya le gustó. Ya está. Ya está. Y además, en la cama. Creo que la estoy traumando mal o que la estoy ayudando, ¿no? Pero además, en la cama. Lo que pasa es lo siguiente. Vos. Yo te digo a vos. Vos. Cuando estás con un chabón en la cama. Vos le estás mirando si tiene el rollito. Uy, acá se te ve la estría. Ay, me la bajaste. Con esa estría que tenés acá en el brazo, me la bajaste. Mirá. Yo estaba, pero esa estría me la bajó. O sea, ¿te pasó? A mí no me pasó jamás eso. Y mirá que yo he estado con gente. A ver, a mí no me la bajó un viejo gordo paralítico. Ay, ¿te acuerdo? Diría que te coje yo. Mirá, si fuera heterosexual, diría que te coje yo. Pero bueno, perdóname. Pero que sí. Yo estuve con un chabón una vez que estaba lleno de verrugas. Que no se las había visto nunca, la verdad. Porque, tipo, nunca estuvimos desnudos. Entonces, cuando le saco la remera. Mamita. Tipo, ya lo empecé a abrazar por abajo de la ropa. Perdón. Lo empecé a abrazar y le metí a la mano por abajo de la ropa. Y ya sentía toda una cosa ahí. Y dije, ¿qué será esto? Bueno, vamos a ver. Obviamente le saqué la remera, pero una verrugas. Hicimos el amor igual. No me la bajó nada eso. Al revés, dije, la anécdota. Entonces, eso. Yo qué sé. Para mí, no te voy a decir, relajate. Lo que pasa es que es fácil. No te vas a sacar la inseguridad. No te vas a sacar la inseguridad. O sea, ¿vos querés que yo te diga algo para que digas? Ay, tenés razón. Ya no soy más insegura porque soy gorda. No va a pasar eso. O sea, vas a seguir insegura. Entonces, ya está. Y si tanta inseguridad te da, bueno, listo, mamita. O sea, digo, si te traumatiza tanto para mí el tema, es como también hacer algo al respecto. Porque a mí me pasa mucho eso. O sea, yo te banco, ¿eh? Porque yo también soy como vos. No con el tema de la gordura, pero sí. Por ejemplo, cuando a mí se me hace el culo chuletitas, obvio que me agarra... A ver, a todos nos agarra complejo. Pero a todos les digo, detesto ir al gimnasio. No hay nada que odie más que ir a Crawford. Cada día que tengo que ir a Crawford... Mira, mañana tengo que ir a Crawford y solo pensarlo. Me quiero Petit Suisse. Porque estoy también pensando, uy, el otro me va a ver que tengo el culo caído, no sé qué. Bueno, voy a Crawford. Esto es lo mismo. Porque el body positive y todo eso está perfecto. Y yo de verdad que lo banco mucho. Hay que aceptarse como uno es. El tema es que si no te aceptás como vos sos... Bueno, es como ahí terapia. Y también capaz podés fijarte de verle hacer algo. Siento que estoy parejo a un gordofóbico diciendo como te mando a adelgazar. No, no te mando a adelgazar. A lo que voy es... A veces uno tiene tanto un complejo o algo. Es como... Yo nunca me operaría la nariz. Pero la otra vez un amigo me dijo... Me quiero operar la nariz. Yo le digo, boludo, pero tenés bien la nariz. O sea, la tenía un poquito así. Pero al chabón le genera un trauma tremendo. Eso. Que para mí es como... Yo jamás me tocaría la nariz. Y también sé que soy narigón. Sé que tengo mis cosas. Yo qué sé. Físicas malas, obvio. Como todo el mundo. Los trauma tanto. Bueno, operate la nariz. Sos una mina y sos re chatita. Y te re trauma. ¿Qué te voy a decir yo? No, aceptá tu cuerpo. Tenés que aceptarte. Aceptate, Nerea. Así, horrible como sos. Te ha dado todo lo malo. En la repartija estabas última. O sea, no te voy a decir eso. Tipo, aceptate. Si te genera tanto una cosa... Bueno, ahí lo que digo es... Intentá hacer un cambio. Capaz tenés un tema médico o algo que me decís... Ya lo intenté un montón y no puedo porque la tiroides. Por esto, bueno, está bien. Pero bueno, nada. Digo, no te conozco. Te estoy dando un consejo con las dos líneas que me escribiste nada más, ¿no? Encima que sos gorda, mala onda, diría mi abuela. Pero esta tu abuela era un poquito dura, ¿eh? Sería capaz de ir con los toquis, sí. Y después queda... No, no, pero igual entiendo mucho, chicos, el complejo que te lleva a no tener relaciones. Porque a mí me pasa lo mismo a todos. Bueno, no sé si a todos, digo. Pero a la mayoría nos pasa lo mismo. Lo que pasa es que tenés dos opciones ahí. Nunca más estás con alguien y vivís una vida de tipo de reclusión. O haces algo al respecto básico. Fiki, fiki. Igual, pero estar quejándote todo el tiempo y no hacer nada, ¿no? O una cosa o la otra. O vivís con reclusión y te dejás de romper las pelotas. Y te dejás del traumita, lo que sea, listo, chao. O dejás que el trauma te coma, que te coma el miedo, todo. Y cambia de tema, digamos, es otra cosa. Porque si no te estás todo el tiempo pensando como, uy, quiero hacer el fiki-fiki, pero tengo este trauma. Pero no, pero sí, pero no. O te dejás que te coma el trauma y te dejás de romper las pelotas. Y cambias el tema y nunca más volvés a coger. Pero usás ese tiempo en otra cosa o anda y coger. Pero el medio no. Porque el medio es una pérdida de tiempo. Perdón que esté tan dura. Pero es que el medio es una pérdida de tiempo. Porque el medio es... Tengo ganas de coger, tengo ganas de coger. Pensás en eso, te metes. Pensabas, pensabas, pensabas al baño. Estás todo el día como nena. Nerea salía del baño. Nerea, tengo una gana de cagar. Cagaste media hora y Nerea está... Y le cagaste la paja encima. Pendeja de mierda. ¡Jesús! Y va a empezar a cantar. Nerea, 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 Nerea. Y Nerea está dentro del baño. ¡Aa, a, 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 salé! Ay, no sé ya qué estaba diciendo. Porque siempre en algún momento la liga Nerea. No me acuerdo qué estaba diciendo. Ah, no. Que el intermedio es una caga... Popó. Porque es ni una cosa ni la otra. Vivís como todo el tiempo pensando en... Me gustaría, pero no. Me gustaría, pero no. Me gustaría. Y eso es la inacción total. Y encima pérdida de tiempo. Porque ese tiempo lo podés estar usando haciendo algo. Pero no, estás todo el tiempo quejándote, quejándote y sin hacer nada. Entonces, es el peor lugar el medio. O no coges nunca más, lo asumís. Y te pones a hacer otra cosa. O andás a... Y ser una gorda atrevida. Todos te queremos gorda atrevida. Yo te quiero gorda atrevida. Atrevida, atorrante y despampanante. Y sinvergüenza. Ponerte una faja. Bueno, no, chicos. Pero se tiene que desnudar en algún momento. Imagínate, desnudar si tienes la faja. No. Toda transpirada. Se ponía todo papel film. Volada en Jimena Barón. La estás destruyendo. No, no. Le estoy dando un consejo. Chicos, no quiero ser políticamente correcto. ¿Qué tendría que decir si soy políticamente correcto? Ay, no digas gorda. No, no sos gorda. No, no. Quiero... La mina me está planteando un problema. O sea, lo mejor que yo puedo hacer como amigo, que no soy de ella, digo, pero yo trato de hablarle a ella como si fuera una amiga. O sea, yo a mis amigos trato de decirles la verdad y hablarles como, digamos, no de forma condescendiente tratándolos de pelotón. Como, no, vos te tenés que aceptar. ¿Qué piensas? Ay, no. ¿En serio? No, no se me había ocurrido. Trato de hablarles como le hablaría a un amigo. Sin estar pensando lo prácticamente correcto. Bueno, sí, ya sé. Seguramente capaz me voy a cancelar por gordofóbico. Sos gorda, pero podés coger igual. Te lo digo con la mejor. Ay, Zoe, gracias. Mirá, Zoe, no se le había ocurrido. Ay, pobre. ¿Estás bien? Me encanta después de todo lo que le digo. ¿Estás bien? No, pero se fue. ¿Sigue en el chat? No me acuerdo el nombre ya. ¿Estás acá con nosotros? No, no está acá. No, ya se fue. Creo que me perdió una seguidora. Igual esta no pagaba la plata. Así que bueno. También por eso me di mil libertades. Si pagaba la plata, saben lo que le decía. No, estás gorda. No, estás flaquísima. Estás muy flaca. Tenés diforia. ¿Cómo se dice? Diforia. Diforia corporal, se dice. Cuando te ves distinta. Está en Twitter. Sí, se pasó en Twitter y ahora me está barriando. Está poniendo el video mío como musulmán. Se fue a comer. No, son tesis sándwiches. No. A mí algo que me sirve mucho cuando me siento así como feo corporalmente es arrancar el gimnasio. Por ejemplo, en mi caso a mí hacer dieta solo sin gimnasio no me sirve porque me desmotiva. Empezó a seguir a Lizardo. Como que, como, o sea, lo banco muy poco. Con el gimnasio yo ahí es cuando me da mucha más culpa comer cualquier cosa. No sé, yo te la tiro. Mirá, si te sirve agárrala. Martina, estoy empezando a dejar de sentirme tan bien en el fiki-fiki con mi pareja de tres meses. Salimos hace tres. Cada vez acá, rápido, ayuda. Soy yo el problema. No, es él. Obvio que es él. Ya somos exclusivos encima y nos queremos mucho como para abrir la relación. A los tres meses ya estamos empezando a abrir la relación, chicos. Esa pareja, Obama, ya terminó. Te lo digo así. Mirá, hoy estoy. Te hablo como le hablaría a un amigo. Pero de verdad, a un amigo le diría lo mismo. Amigo, Obama, esa pareja. Ya está, listo. Ya está muerta. Mirá si vas a los tres meses. Es como decir, me pasó, ¿eh? No a mí. Que salían hace re poco y, tipo, ya terapia de pareja. No, baby. No, baby. O sea, no. Si estás saliendo hace dos meses y arrancabas terapia de pareja, no. O sea, digo, ya está. Es clara señal que eso opama la relación. Entiendo que no quiera dejarlo ir, que sientas que lo querés mucho. Tres meses. Tres meses no podés querer a nadie. Ninita, a los tres meses tienes que dar vuelta como una media. Claro. Para mí la pareja abierta, salvo que vos ya tengas esa filosofía, pero que arranques con la pareja abierta. Pero no es tu caso. Lo que estás contando es que es medio como, no sabés qué hacer. Bueno, pruebo con pareja abierta. La pareja abierta para mí es algo a los años. Yo qué sé, cuando ya se pasa bastante la pasión. Pero a los tres meses. Me mata cada día que a los tres meses no podés querer a nadie y ya estuvo con Nacho como al mismo tiempo. Le dio para hablar por meses. No, bueno, pero primero con Nacho pasó de todo. Fueron tres meses, chicos, los tres meses más fructíferos de mi vida. Pero pasaron muchas cosas, chicos. Basta, no me comparen. Además fue la primera vez que yo salía con alguien que estaba enamorado. La primera vez en mi vida que me enamoré. Bueno, me enamoré también antes, pero eran enamoramientos más cortitos. Pero, bueno, basta. Lo viví como un primer amor. Yo, esta chica, creo que no. Esta chica, ya la voy minimizando. Esta chica. Interpreto que no es el primer amor. Bueno, basta. Los consejos los doy yo a ustedes, no a ustedes a mí. La sección esta se llama Consejos muy sinceros de Martín Sirio. El día que ustedes quieran hacer un canal que llame Consejos sinceros de Marielita89-bajo, háganselo. Y ahí voy a entrar yo y les voy a pedir consejo. No es este el canal. Este canal se llama así. Consejos sinceros, bye Nerea, bye Marielita89-bajo. No, no se llama así. Se llama Martín Sirio. Bueno. Martín, necesito tu consejo. Antes con mi pareja hacíamos el amor cada dos por tres y ahora estando una semana juntos ni me tocó. Según él es estrés por el trabajo, pero para mí que ya no le caliento. Qué enroscada que sos, Flor. Pero escuchame, una semana que no hacen el amor. Dejalo en paz a este chico, se puede deprimir también. Pero esto es una máquina sexual. Leave el chico alone. Si sigue así, ahí te preocupás un poco. Igual no dejes pasar mucho tiempo. Porque una vez que dejás pasar mucho tiempo, pasás a ser la hermana. Historia real. O sea, no, no. Es como un tiempito está bien, puede tener un dolor de cabeza, puede tener una semana medio pesuti, pero después es como, no, no, no. Genera, genera el espacio. Y si no, sepárate. O sea, si pasa una semana más y no se da, te separás. Yo hace un año y medio que no hacemos el fiki-fiki con mi pareja de hace 12 años. Eso debe ser tremendo, pero claro, 12 años ya no coges más. O sea, dejémonos de mentir. Obviamente, no lo haces más. O sea, es una vez por mes. Y sí, y es lo normal. Pues ya es tu hermano. Después de 12 años es tu hermano. Después de 12 años ya es tu hermano. 12 años ni me quiero imaginar lo que es. Es tu padre. Es tu abuelo. Es tu abuela muerta. Martina, mi novio se fue de viaje de laburo hace 10 días. Maso. Y mi intuición dice que le gusta la compañía de laburo, que también fue. ¿Qué hago? Estoy odiada, pero no puedo dejarlo. Mira, seguramente si tenés la intuición esa es porque debes haber visto algo y seguramente es real. Vieron que una de estas cosas siempre arranca todo por una leve sospecha. Que siempre es real. Es muy raro las historias que creo que le gusta la compañía de trabajo y después descubrís que es mentira. Le llena la cabeza peor. Me imagino que ya ahora sí. Además con el novio en otro país como que no puede hacer nada. No, pero... Y ojo de loca, no se equivoca, ¿eh? Revisale el celular. Mira, ¿qué querés que te diga? ¿Querés que te dé un consejo sano? La verdad que acá no vas a encontrar. Revisale el teléfono o el mail. ¿No tenés la clave de algo? Entrá. Entrá y fijate. Chequeá. No hay nada peor que el fantasma, chicos. Eliminemos el fantasma. Entrá su mail y listo. O clonale... Hay muchas historias que me mandaron a mí de gente que le clona el WhatsApp o algo así en la computadora. Lo que pasa es que te puede llevar una Big Surprise. También estate, ¿no? Como preparada para eso. Tipo, tomate un clona y clonale el WhatsApp. En ese orden. Pero si sospechas... Salvo que seas una paranoica, ¿eh? Ojo, si sos esa... Que arrancaste la relación, estás pensando que le gustan todas. Bueno, ahí... O tenés razón de que arrancaste la relación. O capaz sos vos una paranoica. Entonces, fijate. Si es la primera vez que sospechas, es probable que tengas razón. O tu último, anticipate a la venganza. Y tipo, y hacete el fiki-fiki con el mejor amigo o algo así. Como adelantate vos. Vieron que después te adelantás y te das cuenta que no, que el otro no había hecho nada. Y vos ya, ahí, hiciste el fiki-fiki con Dios y María Santísima. Y bueno, ups, me equivoqué. Mala mía. Para mí el novio la engaña con la gorda. Estaba todo conectado. ¿Le preguntaste? No, no. Pero hablando sin certezas. Pero no se preguntan esas cosas porque te va a decir que no. ¿Qué te va a decir? Ay, sí. Sí, amor. Te lo quería decir desde el primer día que te estoy engañando. Esas cosas no se preguntan, se investigan. Martina, yo tengo miedo de seguir engordando y no gustarle más al chico con el que salgo. Siempre me dice que le gusta que sea más chica de cuerpo. Ay, déjalo, déjalo y comete todo. Todo, arrasá. Ah, me encanta por la otra, arrasá y ya está. No, pero, ¿cómo te va a decir eso? No, no, déjalo, déjalo. Qué persona horrible. Además te genera una cosa que no puedo comer un chocolate. Te sentís culpable todo el tiempo, ¿no? Déjalo. Chau, chau. Opama esa relación. Y comete todo. Una noche, una noche permitítelo. Tipo, comete todo lo que te estás prohibiendo ahora por el pelotudo de tu novio. Permítítelo. Tipo, fideos con tuco, con queso. Llámala gorda a la otra. A la primera. A la primera la consulta. Llámala gorda. Júntense, chicas, por favor. Pero estamos... Acabo de hacer una amistad. No sos torta y sos torta porque capaz se pueden... Y ya está, son tú arreglados, chicos. Y comen juntas. Ninguna tiene más que adelgazar ni hacer nada. Consejo by Romina. Sí. Chicos, quiero aclarar que estamos hablando macanas. Es todo un chiste, por supuesto. Estamos pasándola bien. Riendo, ¿no? De nuestros propios traumas. Porque estamos todos acá traumatizados. Acá tirás un trauma y no toca el suelo, ¿eh? Martina, estoy saliendo con un hombre de 35 al que le había preguntado si tenía hijos y me dijo que no. Hoy le vi un mensaje en Instagram de una mujer diciéndole, te extraño y tus hijos también. Le pregunté de qué era. Como que, ay, pero también. Pero te merecés que te caguen, ¿eh? Pero puede ser nada más pelotudo. Jesús. Me dijo que lo decía por sus perros que eran sus hijos. ¿Le cree o no? Sí, cree, le cree, le cree. Cásate. Cásate, cásate con él. Ese hombre es muy verdadero. No miente, no miente. Ese hombre no conoce la mentira. Martina, ¿qué pensás de la gente que se hace la interesante tardando horas en contestarte cuando claramente están todo el día usando su celular? Perdón, estoy odiada. A esa persona era yo en el pasado. La de tardar en responder. Ay, que hace poco leí que eso, no sé si es exclusivamente eso, pero que hay un término que se llama la ley del hielo. Me parece que es eso, que es como cuando no contestás, una cosa así. Ay, yo me decía siempre la misteriosa, la que, ay, no te voy a tardar 5 horas en contestarte. Qué bolo. Lo hice un montón de años, ¿eh? Pero ya siento, ya estoy muy vieja yo para hacer eso. No, no. Ya si te contesto, te contesto. Si no te contesto, porque capaz me colgué, capaz no había un mensaje. Yo qué sé. Yo no contesto porque me aburren, claro. Pero si yo no contesto, pues ya no quiero seguir hablando. Si no contesto en un contexto de Tinder, digo, Grindr o lo que sea, a eso me refiero. No WhatsApp. WhatsApp sí me pasa que hace de unos años ahora, como que me cuesta mucho sostener conversaciones o tipo tardo días en contestar, pero me pasa un montón eso. Y se me quedan los mensajes y a veces digo, uy, estoy bajando a buscar un mensaje para escribirle a alguien y veo un mensaje de alguien que le queden responder, pero hace 3 meses y ay, pero me pasa un montón eso. No sé, porque yo antes no era así. Antes hace años igual, esto me está pasando hace como 3 años por lo menos. Que me cuesta, me cuesta. Hola Martina K, una persona con un bypass gástrico hecho hace 7 años. Y te debo decir que cuando más hice el amor fue cuando estaba en proceso de bajar todos los días prácticamente a esa chica que relaja y disfruta el fiki fiki. Sí. Tengo un nuevo canal de YouTube. Sí. Faragames, donde juego videojuegos. Y me encantaría que me siguieran y que a los que les gustan los juegos, bueno, voy a estar ahí subiendo muchas cositas. Les dejo el link en la descripción y vayan a seguirme en esta nueva etapa mía, en esta nueva etapa gamer. Lo que pasa es que yo creo que uno por algún motivo, y estos somos todos así, es como que vos al otro no lo, vos no dejarías de fijarte en alguien porque tenga un kilo de más, un kilo de menos, una estría más, un brazo más flojo que el otro. No sé, no te, o sea, eso no sería un motivo por el que vos no le des bola a alguien. La persona te gusta o no te gusta o te morbosea o no te morbosea independientemente. ¿Cuántas veces uno, uno siempre cuando te preguntan qué estilo de persona te gusta, y uno, todos tenemos un estereotipo. Tipo, a mí me gusta la gente así, así, así. Pero eso es un estereotipo. Después he estado con un montón de gente que nada que ver a lo que usualmente me gusta y que la pasé genial. Todo el mundo es así, pero por algún motivo, uno, cuando se mira al espejo a sí mismo, uno se pone una vara tan alta como si el otro no fuera exactamente igual que vos en el sentido de la búsqueda. Y si le gustas o no le gustas, no le vas a gustar porque peses 10 kilos más o 10 kilos menos. Yo qué sé. Martín, ¿estás listo para estar en pareja? No, ni en pedo. Pero no tiene que ver con estar listo, no quiero estar en pareja. Como si además, como si uno, ya estoy listo para estar en pareja. No ni loco, te la estoy pasando re bien solo. Si te enamoras Martín, ¿qué pasaría? Lo maté. Así no me enamoro, lo maté con un tiro. Martín, a mi mamá engañé al marido, el cual se casó engañando a mi papá. La verdad me deja tiesa para terapia urgente. Obviamente no le hablé más cuando me enteré. Lo peor es que cuando me enteré me dijo Satanás. ¿Pero por qué no le hablarías más por eso? Estás volpulada en moralista. Dejáte hablar a tu mamá porque cagó al novio. Chicos, pero por favor, la vara la tenés muy baja. Te enojas por cualquier cosa. Además es muy grave. Dejar de hablar es un montón por esa boludez. O sea, más, ¿quién no habrá engañado a alguien? Tipo, es re normal. Es como, no estoy diciendo que esté bien. Pero digo, si nos vamos a guiar por lo que está bien y lo que está mal, chicos, nos tenemos que dar a hablar entre todos nosotros. Porque ¿quién no habrá hecho eso? ¿Quién no habrá? O sea, a veces siento que uno se pone... ¿Sabes qué? A mí me llegan muchas como anécdotas, como experiencias, no sé cómo decirlo, de gente que me enteré que mi papá engañaba a mi mamá y desde ese momento, no sé qué. Somos todos humanos, chicos. Y tu papá y tu mamá, por más que sea tu papá y tu mamá, es un hombre y una mujer, como vos, como yo, como cualquiera, digo, que podés tener un desliz, mandarte una macana. No sé si le dejás de hablar por eso. Yo creo que le dejás de hablar por algo más grave, que un engaño. No se enojaba el novio, pero ella sí, claro. Ella se enoja más que el padre. Capaz, la madre ya lo perdonó, ¿eh? Pero no, ella no. Yo no te perdono, papá. Papi, lo que le hiciste... Ay, pero pendeja, andate de mi casa. Mejor, mira. Una boca menos que alimentar. Yo, ¿sabes? Para que te enojes más, le digo, sí, la cagué con mucha gente. Y tengo hijos extra-mastrimotinales, lo que sea. Así se enoja más y se va. Andate, andate. Ay, nerea, andate. Llévate esa porcelana fría de mierda. ¿Tenés, por favor? Una boca menos que alimentar. Mira, mejor, mejor. Puedo empezar a ahorrar. Nuestros viejos son humanos. No lo carguemos con que tienen que dar el ejemplo y ser héroes. Ay, pero esa cosa... Entiendo que pasa cuando sos adolescente. Vieron que como adolescentes somos todos, como que tenemos un nivel moral altísimo, como que todo es blanco-negro. Pero ya cuando creces te das cuenta que la vida es re compleja. O sea... Porque además, para mí, la que va es esta. Es, si vos sos tan recto y tan duro cuando vos haces una cagada, te banco lo que a tu viejo lo crucifiques por haber engañado a tu mamá. Te banco. Pero estoy seguro que vos no sos tan duro como vos mismo. Que cuando te mandas... Que cuando te mandas una cagada... Nada, la dejas pasar, claro, porque te la mandaste vos la cagada. No, bueno. Las reglas para todos, o sea. Martina, hay un chico que es re bueno conmigo, hablamos mucho y me cae súper bien, pero no me atrae mucho físicamente. ¿Le doy otra oportunidad o lo borro a mi memoria? Es como flaco y no muy alto. Siento que debe tener la p*** pequeña. Igualmente es como que siempre termino volviendo a querer hablarle. No entiendo. No entiendo la consulta. Como que no veo ningún problema. Yo qué sé, si no te gusta ya fue. O sea, ¿por qué se quieren forzar a algo que no les gusta? Siento que también la vara está re baja, ¿viste? A veces es como... Y, pero con él tenemos tema de charla, entonces no sé qué hacer. Por tener tema de charla ya te vas a obligar a agarrar... Tipo que no te gusta, ¿no? Le gusta al pibe, pero no físicamente. Eso, a eso se le dice amigo. Gente que te gusta, pero no físicamente. Que te cae re bien, que hablas, que te llevas, te reís. A eso se le llama amigo. O sea, mirá, ya te... Es como, hacete amigo de esa persona. Decirle, tipo, amigo. O sea, ¿por qué tenés que hacerlo? No, pío. ¿Qué temita que tienen con el muñeco, chico? ¿Tienen 19 años? No, igual yo entiendo que cada uno tiene como su gusto. Yo también veo en Grindr a veces como tipos que ponen, no sé, solo... Muñeco. ...grandes, ponele. A mí también me pasa como... Yo porque no tengo ese morbo, a mí no me importa el tamaño. Tipo, mi morbo no pasa por ahí. Pero entiendo que le pasa por ahí, yo qué sé. Como no sé si es tan criticable eso. Sé que igual suena de afuera, el que lo escucha suena como, dale, tipo, el tamaño. Pero claro, uno dice eso porque a uno no... A vos no te importa, digo, pero al que le importa... Es como, ¿vieron que hay gente que tiene como... Que solamente le gustan los musculosos o los que son así? Y que son como restrictos con eso. Como que solamente se pueden acostar con morocho de no sé qué, de 1,90. Y bueno, yo qué sé. Si te gusta eso, está bien. O sea, no es criticable en el sentido de, ay, qué superficial que sos. Bueno, estoy buscando coj***. Estoy buscando una charla filosófica. Martina, mi novio se fue a trabajar a Rosario. Soy de Buenos Aires y vine cada 15 días. Y siempre que se va, lo bloqueo y no le hablo hasta que vuelve. Pues vivimos juntos y la decisión de irse la toma solo. Y yo me quedo hecha percha aquí. Ay, qué tóxica. Decirle a tu novio que mi consejo es que se separe de vos. Perdón, este consejo no es para vos. Es para tu novio. Decirle, si me estás mirando, novio, separe. Pero sos re tóxica, boludo. Pero además, para mí hace re bien estar en pareja y tener la posibilidad de que tu novio tenga que viajar o que vos tengas que viajar. Para mí sería como un golazo. Porque está bueno eso. O sea, además la decisión la toma él solo. Obvio, está perfecto. ¿Cómo vas a debatir con tu pareja una decisión que es como re personal? Está muy bien. Además es algo profesional del chabón. Y si vos le decís que no, que él no va a viajar. Es una locura. Las cosas que se comparten con la pareja y se preguntan son cosas que afectan a los dos. Tipo, nos compramos una casa, alquilamos juntos, adoptamos un perrito. Bueno, eso a los dos los va a afectar. Pero algo que es una decisión profesional, personal, yo no se la consulto a nadie. Te la informo. Tipo, mira, yo voy a hacer esto. Vos hace lo que quieras, yo qué sé. Como que lo banco a tu novio, banco a cada vez. Y vos deberías hacer lo mismo también. Deberías como, nada, ser un poco más independiente también. Porque qué paja ser tan dependiente de otra persona. Como que no, vos me tenés que consultar si vas a viajar. Uy, no, yo me muero. Qué loco igual esa cosa dependiente que tenemos, ¿no? Yo ahora no soy así, pero cuando era más chico sí era así. Como que me re-identifico con ella, en realidad. Más allá de todo lo que dije, digo, porque también todo esto que dije es mi recorrido ahora que ya tengo casi 40. Pero yo también era re-dependiente. Y muy de, si el otro se iba un fin de semana era, pero preferís estar un fin de semana en otro lugar que no sea conmigo. Porque claro, una psicópata y una como toda enroscada. Una, si fuera por nosotros, estaríamos todo el día con el otro. Todo el día. Ya estaríamos en nuestra casa. Pero cuando el otro te dice, y si salimos un rato, en vez de estar todo el día encerrados, hay una que piensa, ¿es porque te aburrís conmigo? ¿No querés estar conmigo solo? ¿Te aburro? ¿Qué te voy a cambiar? ¿Querés que hagamos algo? Uy, no, qué pesado. Y somos todos así. En algún momento de la vida, por lo menos, somos todos. No sé, todos. Yo era así también. Hay que salirse de ese lugar. Es un lugar horrible. Es un lugar horrible. Es un lugar lastimoso. Es un lugar en el que quedamos re mal. Es un lugar muy de debilidad que el otro, además, todo el mundo se da cuenta. Tipo, se huele hasta acá la necesidad de atención y el poco amor propio. Te amo, Martina. Estás re en una. No, es que hoy estoy... Yo cuando estoy cansada, me pongo un poco sincera. Cuando estoy cansada, es como que me baja todo el filtro de... Ya está, me chupa todo un huevo. No, bueno, pero sí, yo qué sé. Nada, chicos. Les estoy dando un consejo como si fueran un amigo mío. A un amigo le diría esto. ¿Ustedes quieren estos consejos? Son estos. Si no, no me consulten. Hoy son consejos sinceros. El día que haga consejos que no sean sinceros, bueno, ahí me consultan. Copian y pegan la consulta en un blog de notas y después me la ponen el día de consejos más family friendly. Ay, Martina, yo estoy medio obse con un chabón que me veía seguido para Fiki Fiki y no es que me gusta ni nada, pero no paro de pensar en él. Bueno, bueno. Vamos cuando se quieren hacerlo. No es que me guste, pero no puedo parar de pensar en él. Piso vos todas las noches, todas las noches. Quiero llamarte, quiero besarte, quiero darte unos besazos, unos besugos ahí en el asterisco. Y me enteré que estaba en pareja o algo así. Me quedé sin Fiki Fiki Fijo. Y bueno. Clona. Martín, ayer fumando con mi chico me pegó mal y me desmayé dos veces y me agarraron temblores. Ay, no. Estuve así como cuatro horas. El chico no me mandó ni un mensaje para ver cómo estoy. Pero no estabas con él. Pero no entiendo. No le vuelvo a hablar más. Quedé muy mal. No entiendo. Pero estabas con él y te desmayaste dos veces y te agarraron temblores. Pero además, la escena que yo me imagino es una persona en el piso así. Y el otro casi así. Se iba fumando. No entiendo. No llamo 9-11. Yo ahí un poco me asustaría. Igual yo la verdad, yo soy muy pajera. Yo te tiraría un poco de agua. La verdad agarraría tipo como una soda y daría así tipo en la cara. Sabés cómo se te va la pálida en dos segundos. Yo si fuera el tipo me separo. Odio la gente que le pega mal. Es como, dale. Si sabés que te pega mal, no fumes. No fumes. Me estás c***ando la noche, viste. Me quería relajar una noche y estás vos convulsionando ahí en el piso. Dale, nenita. Levantate. Va, va, va. Levantate que te pido un Uber. La mina. Pobre, la mina no podía más. Estaba así todo. Te pido un Uber. Llegó el Uber. Y la metes así toda temblando. La metes en el coso. Señor, a su casa la lleva, eh. Ya te pago el Uber. Pago con tarjeta. Mentira. Lo puse en efectivo. Después la tiene que pagar ella. Es Nerea fumando. Ah, y si es Nerea por primera vez fumando. Le arruina el viaje a todos. Martina, ¿alguna vez te calentó mucho el novio de un amigo? No tengo amigos gays. ¿Te imaginas a Nerea con la pálida? Yo me la imagino que queda con la misma cara. ¿Se acuerdan de la periodista? O el nutricionista, no me acuerdo. ¿Se acuerdan de esa que salió hace como dos meses? Que estaba... Y se cayó. Así me la imagino. Con esa cara. Como que Nerea... Esa es la cara de Nerea cuando le da la pálida. Como que medio que queda tiesa, pero con una cara que da un miedo. Martina, yo tengo un trastorno mental que tengo miedo al abandono. Entonces me pongo muy mal si mi novio sale a bailar. Ayer se puso en pedo y a gritarme que soy un HDP, que no lo dejó vivir. Me gritó enfrente de todos y después se puso a llorar. Bueno, es pesado. No puedo hacer un chiste con esto. Nada, pues ya pongo que te voy a decir a andar psicólogo, pero ya me dejé en lo que debes ir. Porque entiendo el trastorno, pero también entiendo que no hay forma de que tengas una relación en la que el otro esté 24 horas con vos. Por supuesto que no está bien que el otro te diga que sos una hija de p*** que no lo deja vivir. Pero ya que ese chabón te grita eso, bueno. Yo no sé si puedo estar en pareja con alguien que tiene ese nivel de violencia conmigo. No sé si podés volverle a alguien que te dice hija de p***, me dejás vivir enfrente de todos. Pero también entiendo que tenés como un tema a laburar fuerte. Porque también es irreal. No vas a encontrar a nadie con el que puedas estar las 24 horas que nunca salga. Entonces es complejo. Es todo un tema. No voy a opinar, procedo a opinar. No, es que ya lo leí, chicos. No puedo leer y hacerme el bolú. Bellos míos, ha llegado el momento de decir Obama. Los amo mucho, mucho, mucho. No lo olviden, ¿eh? No lo olviden. Besitos, besitos, besitos. Dulce doncela, te seguiré, te seguiré. Tú eres mi estrella, te abrazaré, te abrazaré. Yo sé que sí, la, 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 la.